Hola, yo soy Federico López y en esta ocasión vamos a hablar de pastelería y postres al plato. La pastelería siempre ha estado de moda, tiene más de 300 años que es parte de nuestra vida cotidiana, pero hoy en día los clásicos son aquellos que están retomando, digamos, los postres del día a día. ¿Quién no conoce un profiterol o un eclair o un macarrón? Pero hoy en día yo creo que lo que está pasando es que esos grandes clásicos están regresando a las mesas. Aquella pastelería de los años 80, de los años 70 o tal vez de la nouvelle cuisine francesa de los años 60 están regresando. El záquer, la linsertorte, el pastel de almendras o simplemente preparaciones hechas en miniatura están regresando a la alta pastelería. Los pasteleros hoy en día son mucho más especializados, tienen técnicas y sobre todo equipos mucho más sofisticados. Pero lo más importante es que la pastelería es deliciosa y está llena de sabores y contrastes. Hoy en día la pastelería francesa es un gran clásico y un gran referente, pero los sabores y los ingredientes de cada país se están involucrando. Y quién no diga que el chocolate, cada vez hay más variedades de chocolates, hay más marcas. Y lo más importante es que el chocolate que es de origen mexicano o digamos de América, está empezando a tener un gran, gran auge sobre las mesas de un chocolate mucho más puro y mucho más orgánico o tal vez de algún origen. La pastelería mexicana no se puede quedar atrás y grandes clásicos están siendo reinventados y sobre todo están llegando a las mesas. Pero en el caso de los restaurantes o de los eventos, el efecto wow lo encontramos en los postres. Tenemos postres mucho más grandes, mucho más llamativos y sobre todo para compartir. Eso hace que la pastelería hoy esté en uno de los mejores momentos y en los mejores lugares del mundo gastronómico. Yo soy Federico López y este es el Mundo en un Bocado. ¡Gracias!